Regla del principio que debe de pasarse por todos los jugadores antes de hacerlo y ahora, finalizaciones porque esto es una parte de la final el aro significa siempre así si va a venir la rebota podréis poner así para atrás podréis salir corriendo, porque para eso es portable podréis correr por todo el campo el que? si nos la robamos por ahí lo vemos a este para que hagan así es un punto menos vale? yo también ah eso, no se puede robar ahora mismo no se puede robar el balón de las manos del jugador si, nada más se puede robar, cuando tiene el aire por favor tiene el suelo, vale? pues vamos a... ¿no se hace? ¿no se hace? ¿no se hace? ¿no se hace? ¿son tres? ¿no se hace? ¿no se hace? ¿no se hace? claro, cada equipo tiene que tomar si es la parte libre ahora con la gente ¿no se hace? uno, tres, dos, tres ¿no? ¿no se hace? ¿no se hace? ¿no se hace? uno, tres, cuatro, tres ¿no? sí uno, dos, tres uno, dos, tres, cuatro uno, dos uno, dos uno, dos No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no A ver, ¿no te dolió la cabeza? ¿O qué? ¡Panolo! 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 ¡Ya lo vayas y no me la venía! ¡Ya lo vayas y no me la venía! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! ¡Gracias!